¿Estas listos chicos? ¡Sí! ¡No se despegue! ¡Listos en el lado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué tal? Aquí es RSUPAI1 Y bueno, estamos de vuelta con Sengoku Asara HD Y bueno Vamos a subir un personaje que me pidió un suscriptor que iba a ser casual y me pidió que lo subiera Sengoku Asara 1 pero yo en este caso tengo nivel 1 porque aún no he jugado a este casi nada porque he jugado más a este para jugar con mis amigos en patadas divididas así que lo voy a tener que subir a este pero que vaya, en esta hay más cosillas así que espero que te guste, vaya bueno, espero que os guste todo que es lo que yo quiero que os disfrutéis con los vídeos aunque ya sé que yo no soy aquí a lo mejor es para comentar y todo esto pero bueno y ya está y grabar pues es lo mismo grabar pues... intentaré conseguir una capturadora más buena esta es para empezar porque como yo no tengo los Airpans pues ya sabéis que yo no gano dinero ni nada entonces no me da para comprarme juegos nuevos ni nada, vaya pero bueno vamos a ir a batalla rápida y vamos cogiendo a Casuar está aquí arriba está al nivel 99 igual que no gime no gime será la siguiente aquí me equivoqué o sea yo le di aquí pensando que era normal pero no en Japón esto cambia esto es normal, difícil y extremo aquí no hay fácil así que yo lo voy a poner bueno, me da igual que lo ponga en normal mismo bueno, agh, es difícil y fase, fase, fase vamos a ver que fase vale, aquí está el escenario vamos a jugar y a ver que tal, nos sale todo voy a quitar varias cosas esto lo quito y esto lo quito vale, vamos a empezar por las técnicas que el otro día me lié todas las técnicas son parecidas lutag esta está a nivel máximo esta también sale la segunda que esa no la puede mejorar o sea hace eso y ya está lo que ves, no dura más ni nada la tercera que eso es lo mismo se aparece boca abajo luego se levanta para arriba pues pegáis la cuarta que sería como una contra que esta es nueva esta no sale en Utagi ni en los demás juegos en la quinta esto que lanza los los surikens bueno, los kunai y vamos a ver esta lanza un clon solamente suyo pero que solamente en lanza uno en Utagi por ejemplo lanza cuatro o cinco y esta es la ultima nivel máximo que lanza una bola o sea, mantener pulsado y puede lanzar hasta tres veces las bolas ya está, así que yo me voy a cambiar y me voy a poner cual 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 estaba por acá vale, esta mismo no la tengo, esta tampoco muy conseguida pero por ahora de kunai llevo esto y esto luego tiene cosas para ponerse por ejemplo esto que es como un pelaje así de zorro y luego un colgante pero vaya que lo voy a quitar vamos a ver ahora estos los objetos y la ropa vale, esta es la suya principal todas las suyas me encantan la segunda que está bastante guapa y la tercera que me encanta o sea así como una motera vaya y me gustaría jugar con las tres pero voy a jugar con la principal y si queréis en otro vídeo que juegue con la secundaria por qué no lo hacéis y ya está y vamos a jugar os voy a enseñar las técnicas del cuadrado que son más buenas las mismas que en la de los otros juegos la ulti y ya está y a ver qué tal vamos a empezar eso sí Kasuga de las mujeres es mi favorita que es que está claro vamos a ver qué tal vale en las técnicas del cuadrado pues sería esto vale ahí sale luego esta que es la que me he puesto de triángulo y la otra que me he puesto de triángulo y ya está luego también si le das dos veces a la x pues va en el halcón bueno en la lechuza esta y hace pues varias cosas o sea esto y si lo sueltas pues haría yo que sé muchas cosas que pasa es combat y ya está así que vamos a luchar con todo esto y más adelante pues enseño la ulti vaya es muy rápida y en los duelos es de lo mejor que hay vaya pero de lo mejor de lo mejor porque es que te pones la técnica de la contra y de los demás y pilla a los enemigos y ya está y se le acabó todo le meto unas palizas y vale así que ahora vamos a por el jefe bien hemos llegado a por unos semi jefes que serían si habéis visto en el anime pues en la primera temporada salen 3 como 3 iguales que están con Nagamasa digo con Masunaga que se enfrenta contra Gojuro pues aquí está entonces os lo voy a enseñar más o menos como son los tíos ahora seguramente ya sabréis quiénes son y les voy a hacer la ulti para que la veáis 10 jefe final pues es Kotaro Fuma y lo que os digo en este juego también hay duelos versus así pero no sé si haré y ya está la ulti es lo mismo que la eutai o sea se pone así tú la puedes mover y todo eso pero si le das al cuadrado pues te están en el mismo sitio y aquí los pillas y vale vamos a ver si los mato rápido pero si se dopan como siempre en todos los juegos en Goku pues están el típico botón para doparte ellos también yo no sé si es porque se toman sudor de hecho un Norris o yo que sé pero en lo que le dan porque no es normal que un tío acabe contra miles de personas pero bueno que está está chistoso pero eso es lo que me encanta de estos juegos vale bien pues ya lo hemos derrotado ya lo que falta es ir a por Kotaro y se acabó me coge Basara para él y ya está así que ahora os enseño un poco más bien ya hemos llegado a por Kotaro y antes de luchar contra él voy a enseñar a los Enceler por si no me da tiempo pues eso se pone así y dice algunas palabras como diciendo vaya no sé qué no sé cuánto ella tampoco se deja poner así bueno vamos a ir a por Kotaro así dos ninjas eso está bien lo vamos a ir a poner ahí va ahí va es bueno Kotaro mola o sea y las ropas que le han puesto en el dos están muy guapas no sé por qué no sé por qué las ropas de Lutai son más feas o sea deberían de haber dejado a esta pero bueno que se le va a hacer yo no soy aquí en el amor pero bueno que me han decepcionado mucho las de Lutai yo me creía más y hasta ya sabéis que no me importa si sois personajes los que me digáis y ya está por eso he subido este nada más y todo eso porque me lo habéis dicho vosotros así que yo de aquí subiré los que no salen en Lutai o no sé los que no cambian vaya o sea los que cambian del Lutai de aquí para variar vaya porque como suba los mismos pues como que me quedo en las mismas o sea es como si no hubiese hecho nada vamos a matarlo ya me lo pago como habéis visto y vamos a matarlo ya está yo creo que esto ya está casi hecho macho vamos a ver ya ya está bueno se acabó uy se ha hecho la luz bueno vamos a matar los que he pasado aquí a ver se acabó bueno y ahora os dejo con el vídeo para clavar bueno me gusta más este vídeo que el de Lutai pero no sé no sé ya está comentarme o enviarme por mensaje si queréis que suba algún otro vídeo más y el próximo será pues el vídeo en un jime si mal no recuerdo ya sabéis que intento subirlo más pronto posible porque es que ahora estoy estudiando para recuperaciones y entonces es por eso y tampoco tengo mucho tiempo ya sabéis que los gameplays son cortos pero para enseñaros lo lo simple o sea la ropa las técnicas y todo y ya está así que ya sabéis en la descripción dejo por donde por si queréis hablar conmigo si queréis conocerme más o algo pues está mi twitter mi 20 mi skype lo de la ps3 lo de la ps3 por si queréis jugar conmigo o queréis hablarme por aquí lo que queréis está en la descripción vale así que ya está así que como siempre nos vemos en la próxima así que hasta luego chau 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 chau